Bienvenidos, bienvenidas. Encontrar el volumen del sólido cuya base es el triángulo con vértices en 0,0. Aquí lo tenemos. 1,0. Este es el punto. 0,1. Este es el otro punto. Las secciones transversales perpendiculares al eje Y son triángulos equiláteros. Plantearla. Observemos lo siguiente. Tenemos este triangulito. ¿Sí? Y me dicen que las secciones perpendiculares al eje Y. Entonces, digamos lo siguiente. Son triángulos equiláteros. El diferencial lo tomamos perpendicular a Y. Es decir, lo voy a bajar más. Aquí hay un ángulo de 90 grados entre el diferencial, que es este triángulo. Digamos que esto es un triángulo. Digamos. Entonces, vamos a hacer el barrido de abajo hacia arriba. ¿Sí? Y es perpendicular a Y. Si es perpendicular a Y, es porque es paralelo a X. Entonces, tenemos una condición importantísima. Que cuando vamos a plantear la integral del volumen, el diferencial debe estar en términos de Y. Repito, debe estar en términos de Y porque es paralelo a X. Es decir, perpendicular a Y. Fundamental. ¿Sí? Segundo. Las secciones son triángulos equiláteros. Si tenemos este triangulito equilátero. ¿Sí? Este es lado es X, este es X y este es X. Porque todos los lados son iguales. Recuerde que estos ángulos de la base son iguales. Equiláteros. Y por ser equiláteros, son de 60 grados cada uno. Bueno. Tracemos la altura del vértice. Este vértice, de este vértice, cae perpendicular. Entonces, biceca a este lado. Es decir, lo corta en su punto medio. X medios, X medios. ¿Qué tenemos? Se forma una pirámide de base triangular. ¿Sí? Porque si aquí me sale, salen son triángulos. Y aquí tengo una base triangular. Se forma una pirámide. Muy bien. Aquí, ¿qué podemos decir en la lupa 4? En este triangulito, podemos aplicar a Pitágoras. Triángulo rectángulo. Vamos a averiguar la altura, el cateto. La hipotenusa al cuadrado, menos este cateto al cuadrado. Y toda esa expresión en una raíz. Matemáticas operativas. Manipulamos esa expresión. Y llegamos a H es igual a X partido de 2 por raíz de 3. Esa es la altura del triángulo equilátero. Quinto. ¿El área de ese triángulo cuál es? Base por altura partido de 2. Pero la base, ¿quién es? Entonces, X, la altura, veanla acá, partido de 2, es decir, lo multiplicamos por un medio. Me quedaría X cuadrado raíz de 3, 2 por 2, 4. Muy bien. Pero recuerda que dijimos que el volumen, ojo, vamos a tener el volumen de esta forma. La integral de A hasta B, el área en función de Y por el diferencial de Y. ¿Sí? Pero aquí lo tengo en X. Esta X la tengo que volver a términos de Y. ¿Qué hacemos? Tenemos dos puntos. Entonces decimos, la pendiente es igual a Y2 menos Y1, X2 menos X1. Ecuación. Hallamos la pendiente de esta curva y por la ecuación punto pendiente encontramos la ecuación de la recta. Esa ecuación de la recta me va a dar en términos de X y Y. Y ahí vamos a encontrar la Y sola para poderla reemplazar acá. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces quedaría, digamos que este es Y2, X2, Y2. Entonces esta va a ser X1, Y1. En la pendiente nos va a quedar la 2. 0 menos 1 y la 1, 1 menos 0. Es decir, por acá me queda menos 1 y por aquí me queda 1, menos 1. Pendiente negativa. Sí señor. Muy bien. Ahora, Y2 menos Y1 es igual a M de X menos X1. El cual es un punto pendiente. Vamos a decir, Y menos Y1, 1, es igual a la pendiente menos 1, que multiplica a X menos X1, que es 0. Y2 menos Y1, que es 0. Y1 menos Y1 es igual a menos X. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me de quedar todo en función de quién? De Y. Ah, muy bien. Interesante la cosa. Multipliquemos esto por menos 1. Quedaría menos Y más 1 es igual a X. Sí señor. Sí, le cambiamos el signo. Entonces decimos, el área del triángulo va a ser igual a... Ah, ¿quién es X? Véalo acá. Ordenémoslo. 1 menos Y al cuadrado. ¿Cierto? Partido 4 por raíz de 3. Ya quedó en términos de Y el integrando. Vea, entonces decimos ahora de que el volumen es igual a la integral, el área en función de Y. Véalo acá. 1 menos Y al cuadrado partido 4 por raíz de 3 diferencial de Y. La Y, ¿cómo se está moviendo? Vea. Eso me dice el diferencial. ¿Cómo se está moviendo? Desde el punto 0, 0, Y, 0 hasta 1. Estamos hablando de un volumen, unidades cúbicas. Recuerda que me dice, plantearlo. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.